Música ¿Dónde está la gata que nos habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guiado de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el escante Ahora, dale palabra raro con que te voy a pagar el trago Mira a aquellas gatas que me están mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora, ¿dónde está la gata que nos habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guiado de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el escante Ahora, dale palabra raro con que te voy a pagar el trago Mira a aquellas gatas que me están mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora Música Música Música